El personaje que interpretaste es de Juan Gabriel, la parte de él, de su juventud. Pues en sí, sigo siendo la misma persona, sigo siendo la misma persona en el sentido personal y profesional, pero claro que me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado bastante en el sentido de, en la serie es una oportunidad que existe este acercamiento con los medios, que la gente me conozca, porque si no hubiera tenido esa oportunidad, pues igual me ha tomado un poco más de tiempo porque la gente supera de mí, de mi trabajo, y gracias a esta oportunidad de la serie hasta que te conocí, que nos ha ido de maravilla, es una serie que ha tenido un éxito en toda Latinoamérica, en México, en Estados Unidos, ahora por Telemundo. Feliz, agradecido y pues lo más importante, tener salud. Yo creo que cuando uno tiene salud, tiene todo. Exactamente, pero te felicito, estás haciendo una interpretación estupenda. Muchísimas gracias y que la sigan disfrutando. Les mando un fuerte abrazo y un beso, y no se pierdan la serie todos los domingos a las 8 o 7 centros por Telemundo, la serie hasta que te conocí, donde tuve el honor de interpretar a Juan Gabriel. Y les mando un fuerte abrazo y un beso a mis amigos de Pasadena en español. Bendiciones. Gracias. ¡Gracias!